Y esta es indudablemente una noche principesca, como han dicho todos los artistas al llegar. Porque ella es simpatía y es fantasía, es soberanía y es alegría. Es galantería y es poesía, y dan ganas de decirle, su majestad bienvenida. Su majestad, adelante. ¡Gracias! 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 Cada segundo de tu vida You have said that you'll have each second of your life Yeah, because you never know how many more there will be So you have to enjoy every second you have when you live it Porque nunca se sabe cuántos segundos más quedan de vida Y hay que, you enjoy living Yes, because I am conscious that Estoy consciente You know, it's not forever So you have to enjoy what is given to you by life And that means every second good or bad Tienes que agradecer lo que la vida te da para ti en cada segundo ¿A qué edad comenzaste a cantar? What age did you begin to sing? Well, from what my parents said, I was very young I don't really remember, I was, I think, about five years old Alrededor de los cinco o seis años And I used to entertain everybody after dinner and sing for them Y entretenías a toda la familia después de cenar en casa And then it left me and it really came back to me when I was about twenty Volví, es decir, tu retorno fue a los veinte años ¿Qué cantaste la primera vez? What did you sing the first time? Do you remember this? There's nothing like show business Nothing show business There's nothing show business Of your pictures in magazines all over the world Shows you Very serious Eh You, you don't smile Frequently Do you have sense of humor? I have a very good sense of humor But the pictures that you see of me not smiling Are stolen pictures And I don't have any I don't like having anything stolen from my life So I'm serious because it's It's a part of me that they're taking away So I don't like that So I'm not going to smile for someone that's invading my private life But I have a great sense of humor I'm a very fun person Bueno, puede que tenga razón en lo que dice Porque le molesta el hecho de que se le tome fotografías cuando es parte de su vida privada A todo el mundo le molesta I would like to know You to know that The way you are Is the way everybody loves you Well, thank you Keep it that way Finally someone realized that Yo le digo que La manera que tiene de ser Es la que nos gusta Y que ojalá Seguira siendo igual Nosotros vamos a seguir con ella Conversando Y vamos a tener aquí la oportunidad De conversar además Con el punto de vista femenino La directora De la revista Caras Verónica López Que ha hecho posible que Juntos Nuestro canal El casino municipal de Viña del Mar Y Caras Hayan hecho Esta Casi una hazaña Traer a una princesa encantadora Como es ella Que esté con nosotros aquí De manera tan sencilla Tan cordial Mucho más hermosa todavía Que en las fotografías Y mucho más artista De lo que mucha gente Se imaginaba Tengo Estefanía Que dar You have You watch TV Frequently As much as I can You know You know that I have to Do a commercial No I have to I have to Y aquí está Y aquí está La directora De la revista Caras Que nos ha ayudado A traerla A nuestro país Con el casino de Viña Y el canal 13 Verónica López Verónica yo hice lo que pude I did what I could Ahora The point of view of a lady To a beautiful girl Stephanie We've been following your steps Ever since you were born Hemos seguido tus pasos Desde que tú naciste What do you expect From life ¿Qué esperas de tu vida? Well there are many things And most of them I'd rather not talk about Right now and here Because I've decided to Keep my private life private As much as I can But What I'd like to Is people To follow my footsteps The way That I take my footsteps And not the way Some people see them Ya la síntesis Es que ella lo que quiere Es que la gente Siga sus pasos De la manera en que Ella da los pasos Sino de la gente De los inventos Que se dicen por ahí Sobre los pasos Que ella da And what things Do you think Or do you feel That you have achieved And what ways Do you consider You have failed Ajá Eh ¿Qué pasos Has dado Con éxito Dónde has llegado Hasta dónde has logrado Conseguir Llegar Y dónde has Dónde crees Que has fallado Well I think The best thing That I've succeeded To is They're right there They're my band And that's That's the best project I ever Succeeded to Es el mejor proyecto Que siempre I love them And I don't know What I'd do without them And Failing 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 Well sometimes They don't always sing Right So that's a failure For me And I'm sure I'll fail Many more times But I think Failures are such a personal Thing that you should just Keep on the personal thing Deal with them yourself Hermoso Es bonita La sentencia Es decir Las fallas El fracaso Son una cosa tan personal Que a lo mejor Para el resto De la ciudadanía No significa eso ¿Qué es lo más importante Que recuerdas De tu madre Princess Grace? ¿Qué es lo más importante Que recuerdas De la mamá? Well she was my mother I mean there's so many things Tantas cosas I mean I could ask you I could ask you What do you remember About your mother I mean there's so many things That I don't think Lo mismo que para Nuestra mujer There's time To say them all But I think The most wonderful thing Is that She was my best friend And she was The most wonderful woman And person In the whole world To me La hermosa persona Del mundo Para mí How is your sister Carolina today? Do you see her often? Si ves frecuentemente A la hermana Carolina I've been asked that question Many times And it's normal That I see her often She is my sister And she's doing As best as she can And it's nice of you to ask And that's all I have to say About that The rest is It's our personal life What about love? What do you look for In a man When you fall in love? Well ¿Qué miras Principalmente En un hombre Que te guste? Thank you for saying Spanish And I'll answer the question Ahora lo entendiste No lo entendías No, but the most important Is the personality For me And the sense of humor And I don't know You'll find out One day Algún día Lo van a saber Cuando pase Ya van a saber Como es Cuando tu mamá Se casó con tu papá Ella abandonó Una carrera Brillante en el cine ¿Y harías tú lo mismo Si tu país Te necesitará? I think my mother Did it for love And not for country Because she didn't have That country yet Can you repeat that for me? I think my mother Gave up her career For love Ah Not for country She didn't have Donó la carrera Por amor Y no por el country Por el país Donde estaba For love I would do it Would you abandon Something for love too? Yes Yeah, good Okay Thank you so funny Thank you very much ¿Qué tengo que hacer ahora? Nada más que ofrecerte un regalo I want you to take this No No, that's very small And that's mine This is yours This is a box Of Nescafé I have to go Un, deux, trois Un, deux, trois I say When you When you met The man you are going to love You can tell them The first thing I offer you Is this I don't think I want to do No Nescafé, Dorca For you Thanks I'm sure it's good Thank you Vamos a seguir con Estefanía más tarde Va a seguir cantando Estefanía con nosotros Así es que quédense Y gracias una vez más Caras, Verónica López Gracias a ustedes Thank you very much Thank you Una vez más que nosotros Por primera vez en Chile En este cuarto año De una vez más En la televisión La encantadora La sin par Stephanie ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Esta última canción se llama Good Dreams Me acaban de dar un mensaje En nombre de todo el pueblo chileno Para que te diga diez palabras De despedida Ten words to say you goodbye We hope to see you soon again Y las palabras son Yo tendré Le jour y la nuit Yo tendré tu jour Don Retour Esperamos tu regreso pronto Gracias Y vamos la alegría de estar juntos Una vez más En la grata compañía de grandes artistas Y mis cafés dólicas